¿Y esta? Un triángulo amoroso entre dos hombres y Liz Zanka La primer mujer en manejar un tractor en Cuba Se convierte en cuadrado cuando se suma un soldado soviético Ambientada durante la crisis de los misiles del 62 ¿Vamos? Es como el cine de acción, pero adentro todo Del 18 al 30 de abril, Festival Internacional de Cine Cinemateca, otro rollo